A ver, toda la política que se está generando en el Ministerio del Interior tiene un común denominador, que es lo que está marcando a Grande en Barlasca desde que asumió como ministro. Está siendo muy valiente con los débiles y con quien no se puede defender y cobarde con los fuertes, con los fuertes electoralmente o con peso en el Congreso. Recordemos cómo entró en el Ministerio, puso patas arriba al Ministerio. Lo primero que hizo fue en la Secretaría de Estado quitar el jefe de gabinete, el secretario de Estado, que tradicionalmente era un guardia civil, alguien de Estado, alguien neutral, y nombró un comisario de policía muy afín al PSOE. Seguidamente dio un toque de atención a la Guardia Civil en la UCO. Césó al coronel Manolo Corbí, que es una de las personas con mejor hoja de servicio al Estado. Le cesó y dio un mensaje muy claro a la UCO de a ver por dónde vais. Seguidamente, intentó intervenir en el informe que había pedido el juez sobre el 8M que elaboró por Policía Judicial de Madrid. Él siendo juez, no filósofo, siendo juez, pidió al coronel Pérez de los Cobos que se lo pasara. Eso que, como él sabe, es un delito, llevó al CSPR de los Cobos y en cascada dimitieron varios de los principales tenientes generales y el dado de la Guardia Civil. Es decir, situó a la Guardia Civil en una situación muy comprometida, porque la Guardia Civil es del Estado y no se puede defender ante un...